¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Joguetes Sorpresa Infantiles. Hoy les traigo un video de la cerdita más linda del mundo. ¡Ven para ti! En esta ocasión descubriremos un set de personajes de esta serie infantil. Además, todos irán al parque de diversiones y vivirán maravillosas aventuras. Quédate a ver el video. No olvides darle like, compártelo y suscríbete. ¡Empecemos! ¡Yumi! ¡Qué divertido está este parque! Sí, a mí me gusta también. Yo quiero probar el columpio. ¡Igual yo! ¡Vamos! ¡Rebeca! ¿Qué tal si vamos al tobogán? ¡Ay, sí! ¡Vamos! ¡No, Peppa! ¡Yo quiero Peppa! ¡Dale, Peppa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! todo estuvo divertido, ¿no? Claro, a mí me encantó. ¡Epa! ¡Cumbané! 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 Está bien, George. Me muestro contigo. ¡Qué rico, Cumbané! ¡Sí, es divertido! ¡Soy, este columbio está maravilloso! ¡Teota, teota, teota! ¡Yuffie! ¡Teota, teota! ¡Es que eres muy pequeño, George! ¡Y la sesión está muy alta! ¡Tengo una idea! ¿Estás listo, George? ¡Sí! ¡Uy! ¡Esto dolió! ¡Yo también quiero probar el cacho en papel! ¡Venga, Rebeca! ¡Uy! ¡Cuidado, Rebeca, que me caigo! ¡Tienes que darle más ove! ¡Disculpa, Peppa! ¡Bueno, Peppa! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Aaah! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Y ahora cómo vamos a sacar a Rebeca de ahí? ¡Ayuda, por favor! ¡No te preocupes, Peppa! ¡No te preocupes, Peppa! ¡Yo la salvaré! ¡Yo tomé clases de magia con Madangasel! ¡Ah, sí! ¿Y qué puedes hacer? ¡Ya verás! ¡A ver, Rebeca! ¡Dame la mano! ¡Gracias, Zoe! ¡De nada! ¡Ahora podemos resbalarnos por el tobogán! ¡Yupi! ¡Qué bien! ¡Me encanta este parque de diversiones! ¡Sí! ¡Sí, Peppa! ¡Nos las hemos pasado genial! Unas horas antes... Bueno, amiguitos, este es el set de personajes que vamos a abrir hoy Miren, aquí tenemos a Peppa, a George y a todos sus amigos Y Peppa está manchado de barro ¡Como le gusta el barro a Peppa Pig! ¡Qué guay! Y miren, aquí tenemos todo el mundo de Peppa Pig que podemos coleccionar ¡Qué bien! Con su carrito, miren las casas, miren a Peppa Pig ¡Me gusta! Bueno, vamos a abrirlo ¡Miren! ¡Esta George! George, George, George of the jungle Strong as he can be Watch out for that tree When he gets in a scrape He makes his escape With help from his friend An ape named Ape George, George, George of the jungle Strong as he can be George, quédate aquí Ahora, solo se va Conozco a una cebra que se llama Marcela Y siempre me viene a visitar Tiene rayas negras y también rayas blancas Y su sonrisa es peculiar Le gustan los helados también Los chocolates a ella le apasiona cantar Le gusta ir al teatro Le encanta ir de viaje y con todos sus amigos jugar Todos sus amigos jugar ¿A quién cogemos ahora? ¡Susisip! Soy una cabra Como yo no hay otra igual Soy una cabra No sé tan solo bailar Soy una superstar Soy una cabra No me pueden comparar Soy una cabra La más cabra del lugar No soy una cabra más Tengo poderes de Dios La cabra es de Fakimbo Y ya no hay más que hablar Soy una cabra Eso está claro y no hay duda de ello Creo que soy un vertebrado Aunque lo dudo por mi cuello Y porque soy indestructible Mi espeto es de goma Mi esploma reboto Yo soy un conejo saltarín Y quiero brincar como un chapulín Salto para adelante, salto para atrás Salto para un lado y en mi lugar Quédate por aquí, Rebeca Y por último Y yo soy Peppa Pig Peppa Pig Grandpa's little train goes Choo, choo, choo Choo, choo, choo Choo, choo, choo Grandpa's little train goes Choo, choo, choo All day long And the pickies on the train go Oink, oink, oink Oink, oink, oink Oink, 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 oink ¿Quieres que haga más videos de Peppa Pig? Dale like Y compártelo con tus amigos Bye Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Si les gustó el video denle like Y compártelo con todos sus amigos Y no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos Quiero mandarle muchos besos a Ivana García A Rubén A Isis Vázquez A Jennifer Yolanda A Naira Flores y su hermanita Selenia Y su primo Geray A Keila Álvarez Y a Fernanda Stark A todos y muchos Gracias por ver mis videos Chaito Chaito